En el marco de los 72 años de Fundación de Acción Democrática, Pedro Araujo, secretario juvenil de la Tolda Blanca y candidato a concejal por el voto lista en el municipio Valera, informó de las actividades planificadas para este aniversario. Araujo informó que el día central es el 13 de septiembre, habló que este martes se juramentaron los comités locales del partido. El día miércoles tendremos un desayuno con todos los candidatos al alcalde y el comité ejecutivo seccional, con nuestro alcalde del municipio de Cuque, José Antonio Puche. Mañana jueves estaremos en un conversatorio sobre Rómulo Histórico y el día viernes es el día central de nuestro partido. A las 10 de la mañana la misa en la iglesia San Juan Bautista, a las 11 de la mañana tendremos la ofrenda floral y a mediodía en la casa del partido la torta y el brindis. Además expresó que como candidato junto al postulante alcalde de la MUD, José Carcón, han visitado muchos sectores populares de la ciudad. Hemos caminado con el compañero Carcón, quien es el candidato alcalde, hemos caminado también con los demás candidatos a concejales y esta semana pues tenemos pautadas visitas para la parroquia San Luis, donde está el compañero Luis Aníbal García como candidato de la unidad y tendremos también una visita a lo que es el sector Santa Cruz. ¡Gracias!